Con una presencia mundial fuerte y más de 400 millones de hablantes, el español está en contacto con un montón de lenguas y culturas. Una familia de estas lenguas milenarias que está en contacto con el español es el Quechua. El Quechua es una familia de lenguas indígenas que abarca aproximadamente 45 lenguas. Hay 10 millones de hablantes en el mundo, más que nada en los Andes. En Perú, Ecuador y Bolivia, el Quechua es reconocido como una lengua cooficial con el español. El Quechua originó en Perú en 2600 a.C. La lengua sería como lengua franca en la civilización de los Incas. Empezó a crecer cuando los emperadores del Cusco establecieron el Quechua como la lengua oficial en la región. Cuando llegaron los conquistadores en el siglo XVI, el Quechua se extendió por todo el continente de América del Sur. Desde este momento, el Quechua ha estado en contacto con el español por más de 500 años, y por eso no hay duda de que las lenguas han influido mutuamente incluso hasta hoy. La consecuencia de la proximidad de estas dos lenguas es el bilingüismo. El bilingüismo existe en un continuo entre monolingües del castellano o del Quechua, bilingües y los que mezclan las dos lenguas. Para más explicación, hablamos con Liliana Sánchez, profesora de la Universidad de Rutgers y experta en el contacto Quechua-español. En la región de Junín y en la región de San Martín, con niños de 9 a 12 años que estaban en quinto y sexto grado de primaria, pudimos observar que en algunos contextos para algunos niños, el Quechua que hablaban tenía ciertos patrones de influencia del español como, por ejemplo, el Quechua es una lengua de orden canónico sujeto-objeto-verbo, pero en las narrativas de estos niños había una cierta consistencia de sujeto-verbo-objeto. El Quechua también es una lengua que marca los objetos directos con un marcador de acusativo, pero lo que pudimos observar es que en algunos niños esos marcadores de acusativo ya no se encontraban presentes. En el castellano al mismo tiempo también se veía influencia del Quechua. Entonces, como todo tipo de bilingüismo, es una relación dinámica, no es una relación estática y es una relación que varía de individuo a individuo y por lo tanto a nivel de comunidad o de conformación social se tiene que tener siempre en cuenta que estas relaciones dinámicas siempre están en constante flujo, ¿no? No son fijas, no son estáticas, ni para los individuos ni para las comunidades. Como es natural debido al contacto de lenguas, varias palabras en el español provienen de un origen Quechua. Veamos varios ejemplos. Además de los ejemplos del vocabulario compartido y las mezclas a través del bilingüismo, también hay conexiones más explícitas. Un ejemplo menos conocido es la media lengua, hablado en Ecuador. La media lengua toma la estructura gramatical del Quechua y la mezcla con el vocabulario del español. El contacto entre el español y el Quechua también se corresponde con interacciones sociales de poder. Entonces, por relación a las relaciones de poder, uno podría decir que si bien son relaciones desiguales, las que el español o el castellano tienen un estatus más dominante en la sociedad y existe la discriminación con relación a los hablantes de lengua originaria como práctica social y también muchas veces como práctica no escrita, no determinada, pero existe una práctica de discriminación contra los hablantes de lengua originaria. Al mismo tiempo, existe legislación que protege sus derechos, tanto a nivel educativo como a nivel de planificación lingüística. Por supuesto que esto recién está empezando, estamos hablando del 2011, y va a ser un proceso largo hasta que se pueda implementar el cumplimiento exacto de todas estas leyes. Y tiene que haber un cambio en la sociedad que todavía en este momento no ha ocurrido. En las regiones donde el Quechua es más común, el español todavía es la lengua preferida porque domina en los comercios, en el gobierno, y en la educación. Hay una presión hacia los hablantes del Quechua para aprender y usar el español en la vida cotidiana. Actualmente, el Quechua sigue siendo, en gran parte, una lengua hablada. Muchos de sus hablantes viven en zonas rurales y muchos son analfabetos. A menudo se asocia el Quechua con las regiones rurales y la clase baja, y como el Quechua no tiene un sistema de escritura propio, tiene la reputación de ser una lengua arcaica. Hay algunos esfuerzos del gobierno para proteger el Quechua. En Perú, algunas escuelas primarias enseñan en una combinación de español y Quechua para acomodar a los estudiantes que hablan el Quechua como lengua materna. En países como Bolivia y Ecuador, ha habido un gran esfuerzo por el bilingüismo en las escuelas, pero la falta de materiales escritos en Quechua lo inhibe. A pesar de la relación cercana entre el Quechua y el español, esta desigualdad persiste en la sociedad andina. Los esfuerzos recientes del gobierno peruano, como la ley de lenguas, nos dan la esperanza de que el español y el Quechua puedan convivir, y la historia y la lengua del Quechua puedan ser preservadas en los años venideros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!